Ellos sentirán en cada beso la pasión del amor. Te amo, Inmaculada. Y así va a ser por siempre. Y la amenaza de la muerte. Esta guerra fría que tenemos, Inmaculada y yo, se va a acabar. Y se va a acabar cuando yo la mate y herede toda su fortuna. Mataste dos pájaros con la misma piedra. Inmaculaste al policía que te persigue y eliminaste al hombre que puso en riesgo tu vida. Y todo eso sin ensuciarte las manos. Inmaculada que la mandé a matar. Y por eso me mandó a matar. Tienes que eliminar a esa mujer antes de que ella me mate a mí. La Viuda Joven. De lunes a viernes por B+.